El móvil, Vero, adelante. Muchas gracias compañeras y bueno, ustedes lo informaban más temprano en el marco de estas medidas, tanto de los estudiantes como de funcionarios y también de docentes de la Universidad de la República. En estos momentos en la Facultad de Arquitectura y Diseño se están instalando las clases que deberían funcionar dentro del edificio fuera, sobre la calle Boulevard. Estamos con Alcides para que nos cuente detalles de cómo va a ser la actividad durante esta mañana. ¿Es una particularidad esto de que las clases se coordinaran en el exterior? Sí, desde la Interimial Universitaria, con mucha participación de estudiantes, docentes y funcionarios, estamos organizando las actividades curriculares ordinarias en la vereda, en el marco de que estamos haciendo un paro y la ocupación de la sede central de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, para explicitar nuestro reclamo presupuestal y salarial. Es importante en este momento que se está resolviendo en Senadores y que se demostró de que hay más recursos que se le pueden asignar a la educación, de que sea visible lo que hace todos los días la Universidad de la República. Ahora tenemos los cursos habituales, pero a la tarde va a haber un montón de talleres que explican las actividades de extensión, inserción en el medio y compromiso social que desarrollan cotidianamente la Universidad de la República, sus docentes, sus estudiantes y con el soporte de los funcionarios. Hay un montón de compromiso y participación, verán que está la vereda llena de gente que está respaldando en este momento el pedido presupuestal y particularmente también exigiendo salario porque estamos viviendo una situación de recorte en lo presupuestal y de congelamiento y pérdida salarial que queremos dar vuelta en este periodo de Senadores porque creemos demostrado que hay recursos. ¿Todavía creen insuficientes los anuncios de las últimas horas en el Senado del aumento que se hizo sobre lo que originalmente llegó de diputados? Son insuficientes, sí, porque hay más recursos. En este caso fue una asignación de rentas generales, por lo tanto es claro que hay caja para la Universidad. Es una prioridad. Además, teniendo en cuenta el rol de la institución y de todos sus colectivos en el marco de la pandemia, la Universidad hizo de tripas corazón, se sostuvo funcionando, se comprometió con todas las necesidades de la sociedad y del país en el marco de la pandemia. Ahora es necesario fortalecer esas capacidades y fortalecer a todos los colectivos que trabajamos para sostenerla. Es el momento de dar esos recursos porque es una inversión con mucha perspectiva de futuro. Nos decías que durante la tarde se van a estar haciendo talleres de extensión de actividades que hacen en diferentes zonas de Montevideo principalmente. Sí, se hacen en los distintos barrios, allí se están trabajando todas las situaciones sobre la distribución del territorio, las situaciones de la vivienda. Hay un compromiso social muy marcado de la facultad y de los colectivos docentes con las actividades de inserción en el medio y es importante mostrar eso porque no estamos defendiendo solamente lo que nosotros hacemos a puertas adentro de la facultad, sino el compromiso social, ese rol fundamental que siempre ha tenido la Universidad de la República que también se necesita presupuesto para sostenerlo. Se precisan obras docentes, se precisan funcionarios para sostener eso funcionando, para que los estudiantes puedan estar participando de las actividades. Todo eso se sostiene con recursos, que son una inversión y es por eso importante mostrarlo. Y destacaban que se trata de la intergremial, ¿no? Es solamente uno, contanos cómo es. Sí, aquí estamos con los compañeros tanto del SEDA como los compañeros de ADUR de Arquitectura y AFUR de Arquitectura desarrollando estas actividades. Son docentes y funcionarios porque por las siglas a veces puede escaparse. Ah, bien. Docentes, funcionarios y estudiantes. Hemos hecho actividades interrimiales para resolver cómo instrumentar esto. Ha sido un trabajo colectivo muy bueno, muy sólido y todos poniendo lo que sabemos hacer y lo que podemos movilizar para que esta actividad esté hoy en la calle. En principio va a ser solamente por hoy y después vuelven a la normalidad o piensan extender estas medidas. Hoy a las 6 de la tarde esta actividad culmina y se vuelven las actividades cotidianas. Como interrimial y a nivel general de la universidad estamos evaluando la situación para ver cómo continuar. Creemos que es necesario ir a más en la movilización para que el gobierno entienda claramente el mensaje y esté dispuesto a dar los recursos. Vamos a evaluar en lo que queda de esta semana y la próxima cómo continuar porque además la semana que viene se está votando en senadores y es probable que hagamos más movilizaciones. Muchas gracias por estos minutos. Ustedes, muchas gracias. Bueno, como verán, cada vez son más las personas que los estudiantes, los docentes y funcionarios que están aquí. Les recomendamos tomar por la otra acera de Boulevard porque incluso también el tránsito está un poquito limitado para justamente con seguridad poder realizar estas actividades que se van a extender durante toda la jornada. Volvemos con ustedes a Estudios.